En el marco de la 34ta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevó a cabo la presentación del libro Las Relaciones México-Estados Unidos 1756-2010, una publicación conjunta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcela Terrazas y Basante, Gerardo Gursa, Paulo Riguxi y Patricia de los Ríos fueron los encargados de escribir esta obra dividida en dos tomos. A la presentación asistieron los investigadores Erika Pani, del Colegio de México y Jorge Esquiabón, del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. La intervención, la negociación, los choques entre una multitud de actores y no solamente de dos estados considerados como monolíticos. No tenemos diplomáticos, políticos, viajeros, comerciantes, inmigrantes, inversionistas, misioneros, poetas, artistas, etc. Y por lo tanto el hecho de que tengamos esta obra que implica al final de cuentas cinco años de trabajo, cosa que no se dice fácilmente pero como ustedes bien se imaginarán no es enchílame otra, bien vale la pena en términos del esfuerzo para el lector de disfrutarlo poco a poco. Esquiabón destacó la labor de Mercedes de la Vega, quien como directora del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha impulsado la investigación en materia diplomática durante los últimos doce años. Durante la sesión de preguntas y respuestas, la autora Patricia de los Ríos explicó cómo es abordado el tema de la migración en el libro. Desde luego en el siglo XX esto va a ir adquiriendo y sobre todo en las últimas décadas, en el periodo que a mí me tocó desarrollar de 1950 a 2010, tratamos precisamente de ir viendo cómo se fue transformando, digamos, esta relación en ambos sentidos. Porque si bien es cierto que los norteamericanos en México son menos, muchísimos menos que los mexicanos allá y que una parte de los norteamericanos que están viniendo a México son de origen mexicano, es decir, esa también es una característica importante. De todas maneras, como usted acaba de decir, hay un grupo muy grande de norteamericanos en México y no, digamos, de mexicanos en Estados Unidos. Los dos tomos de las Relaciones México-Estados Unidos-1756-2010 se encuentran ya a la venta. Rousa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.